Hola, muy buenas, soy Oscar Montana. En este vídeo os voy a explicar cómo conceder acceso a la importante herramienta de Analytics. Es una herramienta muy completa que nos da Google y que deberíais tener todos instalados en vuestra página web. Si no la tenéis instalada, instalarla inmediatamente porque es una forma de medir resultados, de medir la evolución de vuestra página web, de ver lo que estáis haciendo bien, lo que no estáis haciendo bien, etc. Lo más importante es que hagáis una medición tanto cuantitativamente como cualitativamente de vuestros resultados. Para que sea cuantitativamente y ver estadísticas, es importante utilizar Analytics. Y si no lo sabéis hacer vosotros, es importante que deis acceso a alguien que sepa. Así que os voy a enseñar cómo dar acceso a vuestra cuenta Analytics. En el caso que ya la tengáis creada, entramos, vuestra cuenta con vuestras credenciales, seleccionamos la página web con la que queremos dar acceso. Hacemos clic en la pestaña arriba a la derecha, administrador. De acuerdo, y después damos al nombre de la página web que es vuestro usuario. En este caso se llama cursosventas.net, damos acceso y en usuarios añadimos un usuario nuevo. Siempre tiene que ser gmail, de acuerdo, y le damos acceso como usuario, no como administrador. Intentad siempre, en el caso que tengáis suficiente confianza, aunque no lo recomiendo, dar acceso siempre como usuario. Creamos usuario, de acuerdo, y ya lo tenemos después. Siempre lo podemos suprimir dentro del mismo panel. Espero que os haya servido de ayuda y quedo a vuestra disposición para más consejos en seonoticias.net. Gracias.